Hola, bueno, no tengo algo así escrito ni nada, de hecho esto es improvisado. Bueno, me di cuenta que Facebook es un arma, o bueno, una herramienta, digamos herramienta. Una herramienta que te puede ayudar bastante, pero también te puede perjudicar. ¿Por qué digo esto? Eso, simplemente si tienes un negocio y quieres darte a conocer, lo puedes hacer mediante Facebook y tu negocio puede crecer. ¡Uh! ¡Qué padre, ¿verdad? Pero también, supongamos, vaya, tienes un problema, lo publicas en Facebook y ya todo el mundo sabe, le da like, lo comparte y todo, lo comenta. O aunque uno solo le den like, ya vieron lo que publicaste y todo. Y pues, ah, dices, ah, ¿qué importa? Pero tiene mucha importancia. A lo mejor se preguntan, ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Y sí, hasta yo me lo pregunto, ¿verdad? Pero bueno, no soy la típica chica popular que todo el mundo conoce y eso, no lo soy. Sin embargo, ahorita me están conociendo en Ecuador, en Brasil, en México, en Estados Unidos, me están conociendo en todo el mundo. Pero no me están conociendo a la buena, me están conociendo a la mala. Tal vez se pregunten, ¿por qué? Bueno, mi nombre es Lilia Rodríguez y no tengo sida. Tal vez se preguntarán, ¿por qué dice esta niña que no tiene sida? Bueno, así son las cosas. Crearon un Facebook falso, en donde se robaron también mi foto de perfil. Pusieron mi mismo nombre, Lilia Rodríguez, sin la tienda. Y crearon ese Facebook y todo, inshallah. Este, ¿cómo se llama? Este Facebook, lo hicieron unas tipas que me tenían coraje. Y hicieron una conversación con un amigo de ellas. En donde, supuestamente, yo tenía una relación con un hombre casado. Donde yo, supuestamente, tenía sida y se lo había contagiado. Y créanme, es totalmente falso. Este, cuando ese chisme comenzó a circular, pudimos dar con el paradero de ese hombre. Y le enseñé las pruebas de que yo no tenía sida. Y es más, nunca en mi vida lo había visto. Y, bueno, hasta ahí se había acabado todo eso. Sin embargo, retomaron de nuevo su coraje estas chavas en contra de mí. Que empezaron a hacer otra vez que la imagen circulara por todos lados. Y sí, de hecho, la imagen ha llegado hasta... ¡Wow! ¡Hasta Ecuador! ¡Por Dios! Me agregaron muchísimas personas, diciéndome que cuento con su apoyo. Y se los agradezco demasiado. En serio que, en esos momentos, se ven los amigos. Pero también, a mí me molesta mucho que la gente no me conoce y me está juzgando. Y me envía mensajes, diciéndome que estoy en nada. Ya se imaginarán que... Me dicen infinidad de cosas. Todo el día me están llegando solicitudes. Y es muy molesto, en serio, creen. Es muy molesto que no puedas estar platicando con alguien tranquilamente. O que puedes aceptar a alguien porque solamente te agregan para preguntarte si es verdad que tienes sida o no. Es un poco molesto. Entonces, yo ahora les pido un poco de apoyo. Que compartan este video. Porque, en serio, nunca me ha importado lo que la gente diga de mí. Sin embargo, esta vez me están afectando demasiado. Yo soy de León, Guanajuato. Y créanme que... Esta imagen ya se hizo viral en todo León. De hecho, ya hasta están queriéndolo hacer público. Bueno, no sé si público. ¿Cómo usar ese término? Quieren que salen las noticias. Y yo así de no manches. Entonces, es un poco molesto. Que te traten de difamar y la gente te juzgue sin conocerte. Y les digo que es muy, pero muy poderoso Facebook. Porque solamente una persona publicó esa imagen por primera vez. Y esa publicación tuvo alrededor de... ¿Cuántos? Pues, 74 veces ha sido compartida. Tuvo alrededor de 400 likes. Una infinidad de comentarios. Donde también estaban los míos. Donde me estaba defendiendo. Luego la gente guardaba la foto. La publicaba en su muro. Y así se la llevaban y comenzaban a compartirla. A comentarla. Y se perdió el control. O sea... Sinceramente... Todo se salió de control. Y me están afectando mucho. En serio, amigos. No soy mala persona. Créanme que no soy mala persona. Me veo payasa, pero no. Soy buena gente. Y esas personas que hicieron ese Facebook. Créanme, yo no les guardo ningún rencor. No les guardo ningún rencor. Pero... Toda en esta vida se paga. Y... Yo sé que yo no tengo sida. La gente que me rodea. Que me conoce realmente. Sabe que es una vil mentira. La gente que me conoce realmente sabe que es una mentira. Todos mis amigos han salido a defenderme y decir que eso es mentira. Obviamente, las personas que me odian comparten mi imagen con mucha gracia. Y a mí eso no me importa. O sea... Que la compartan. Si quieren. Pero... Yo digo que la próxima. Antes de que compartamos algo. Nos aseguremos si eso es verdad o no. Porque no nos damos a veces cuenta de cuánto perjudicamos a la gente. A mí realmente sí. Me tocó que me perjudicarán algo. En que... Salía con alguien. Y se me quedó viendo así de... ¿Tienes sida? No, no tengo sida. O sea... Chiquito, si quieres voy y me hago unos estudios. Y te los enseño. Casi casi todo el día tenía que estar yendo con mi papelito de que decía que no tenía sida. Para que todos vieran que no tenía sida. Entonces... Yo solamente les pido a esto, amigos. Que compartan este video. Yo no tengo sida. En serio. Y si lo tuviera... Si lo diría. No me daría pena decir que tuviera sida. Pero hay a que estén diciendo que yo contagia a un hombre. Que es casado, por Dios. Y tenía hijos, supuestamente. Yo creo que no va. Yo creo que la próxima tendremos que informarnos. Antes de estar compartiendo todo. Bueno. Eso era todo. Saluditos.